Bueno, ahí le pedimos a Paul que posee un poquito para los medios de comunicación que han llegado hasta aquí para conversar con él y está ahí preparándose entonces para recibir sus preguntas en esta conferencia de prensa. Y por eso va a tomar harta agüita ahí para prepararse y estar en contacto con ustedes. ¿Quieren más fotitos? ¿Ya? ¿Estamos listos? Buenas tardes, queridos periodistas. ¿Cómo están? ¿No se olviden votar? Muy bien. Ahí entonces con el mensaje de Paul, el importante mensaje que también nos da, comenzamos esta conferencia de prensa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Soy Geraldine de Canal 13, Medios Digitales. Quería preguntarte puntualmente por lo que sucedió la noche de ayer con Beloni. Esta sorpresa que finalmente se llevó a las dos gaviotas. Preguntarte si de alguna manera esto que pasó con él te hizo a ti replantear tu forma de hacer humor o cómo lo ves tú también. Mira, lo que hizo el profe Beloni anoche yo lo encontré notable. A nosotros los humoristas nos contratan para hacer reír a la Quinta Vergara y el objetivo, lo que hacemos es eso, ir a hacer reír a la gente que paga su entrada, que está de las 5 de la tarde tratando fila y ahora con las complicaciones que hay para entrar. Para ello se trabaja. Y yo creo que el profe hizo eso, trabajó para el público de la Quinta Vergara, un público que a cualquier humorista le hubiese quedado cómodo, a cualquier humorista, a cualquier humorista le hubiese quedado muy cómodo el público que estaba anoche. No es mejor que el mío que tengo yo mañana, por supuesto, pero el profe, la catarsis que tuvo, yo lo sentí como una redención del profe Beloni. Lo hizo, ahora si critican porque el hombre llora, yo de verdad que eso ya quedó en el terrible pasado, ya no es de machito, esas cosas, déjenselo a los machitos que no lloren. Pero nosotros, nosotros los humoristas somos sensibles, a mí en este momento a mí me tiró la pena. Entonces imagínate estar, que todo una, más de un mes del Festival de Iquique, tirándole mierda, malas vibras, va, sube con toda esa presión de la energía negativa, hace reír como Nerto Beloni. La transición de Ernesto al Checopete, yo lo encontré notable, uno no es crítico, uno ve, uno desea que siempre funcione y funcionó. Pero después se lleva su premio, bien ganado lo considero yo porque no se lo dieron los animadores, se lo dio el público y eso a quien le duela, pero se lo dio el público. Y es el mérito del profe Beloni y después su catarsis, su redención, yo la encontré muy noble de su parte, muy noble porque los que trabajan en televisión saben que de repente la televisión te quita, te quita, te hace vivir otras cosas que, y ver otras cosas que realmente no están pasando. Y él hablaba de su burbuja y que gracias a esto, a lo que le pasó a Niquique, entendió y prometió cambiar su tipo de humor. Ojalá que no cambie mucho porque vamos a extrañar la esencia de lo que es el personaje del Checopete. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola mi reina. Hola mi rey, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo te sentís? Sí, bien, bien. Dayana Molina de la Red Uno de Bolivia, quería preguntarte, bueno desde que estoy aquí veo que sos bastante amado por todas las personas, ¿a qué se debe tu popularidad aquí en Chile con las mujeres? Las mujeres no, a fracturar al pobre blanco, no, mira, yo creo que todo nace, todo nace, vengo de una familia, estoy cansado que digan, familia que somos de clase media, porque nosotros, todos ustedes también son clase trabajadora y asalariados, así es que vengo de una familia trabajadora, obrera, de un barrio popular, en la Villa O'Higgins, de allá de la Florida, me crié en los cerros de Palpo, la República Independiente Playa Ancha, viví mucho tiempo en Viña del Mar, la gente de acá de la quinta región sabe la historia, que nosotros venimos de la calle, trabajamos con lluvia, sin lluvia, después nos hicimos conocidos con los VHS, en VHS, hicimos cosas, después yo tuve unas pequeñas amistades que no debía haber tenido, lo cual me condujo a estar en un mundo sumido en la droga, y después la gente, en vez de sepultarme, me empezó a tirar para arriba, me empezó a ayudar, y bueno, logramos salir, después la gente vio que seguí trabajando, voy a muchos beneficios, la gente cuenta mucho para los bingos, para sus cáncer, que eso debería ser un problema de Estado, no de los bingos, después me hice bombero voluntario, y yo creo que ahí ya la gente terminó de, no terminó, empezó a quererme mucho más, y a respetarme mucho más. Perfecto, seguimos en conferencia de prensa, del amado por las mujeres, Paul Vázquez. Bueno, tengo cinco hijas, así que esas mujeres, mis señoras, son seis, más las putativas son, sí, amadas por las mujeres. Siguiente pregunta. Por acá, Ignacia de CNN Chile, preguntarte, hoy día tú entraste emocionado al Hotel O'Higgins, te abrazaste ahí con los funcionarios, no sé, tú también ahí envosaste una crítica, directo quizás a las autoridades que dejaron votado el hotel ese día, domingo, ¿qué llamado le hacemos a esas personas que quizás hoy día ven cómo empieza a desaparecer un símbolo del festival, y también a sus funcionarios que hoy día van a ver cómo se cierra también una historia con ese hotel? Voy a trabajar en la campaña de que no se cierre el O'Higgins, no tiene por qué cerrarse el O'Higgins, no debe, el O'Higgins es un ícono, no importa el gobierno que tengamos, no importa el tipo de, si la alcaldesa es de derecha, el O'Higgins es de los viñamarinos, el O'Higgins es una historia, en cada pared que hay en ese hotel hay una historia, lo han pintado pero recuerden que la pintura no va a borrar nada. Hay historia, mi propia historia, mi propia historia, mi propia historia, mi historia profesional nació en el O'Higgins, hoy me emociono. Próxima pregunta para Paul. Pero aguanten los trabajadores del O'Higgins, el O'Higgins no se cierra, vamos a luchar y vamos a hacer una campaña que el O'Higgins no se puede cerrar porque ¿dónde estuvieron la inteligencia? ¿dónde estuvo la inteligencia que cierran todo y dejan un caramelo suelto? No, no, mal con el O'Higgins, ahí se embolaron. Bien, ahí con un emocionado también Paul y reflexivo, seguimos con esta conferencia de prensa. Siguiente pregunta. Hola Paul, Carla, Quirós, de bienvenidos. Te vimos súper involucrados en la revuelta popular. Quiero saber qué tan fundamental fue este proceso histórico en tu rutina, cómo la tomas o más allá de este proceso histórico, el conflicto social iba sí o sí, antes, digamos, del 18 de octubre. Bueno, antes del 18 de octubre todo iba bien, en la rutina criticaba igual o más. Ahora, después del estallido social, de Chile despertó, de ver tanta sangre. Anteojos. ¿Ven? Si le pasó a Beloni, me pasa a mí también. Mucha sangre, muchos niños mutilados, muchos abusos. Yo no puedo subirme al escenario y hacer risa de eso. No puedo hacer risa de eso. Pero ellos, tampoco, tampoco me voy a cargar la mata con los políticos porque no se merecen mi tiempo. No se merecen mi tiempo de nombrarlo en una rutina para que la gente se ría y vea que ellos, ellos no han hecho nada, hacen todo en cuatro paredes, no hacen nada, no han solucionado en los cuatro meses, nada, nada. Entonces, yo no voy a gastar mi rutina, mi tiempo, la gente se quiere reír y yo no voy a perder tiempo con políticos. Eso. Hola, Paul. Por acá, Jorge de Clinic. A propósito de lo que está hablando de la rutina, sobre lo que el estallido social ha sufrido, te han revisado el libreto, no hay alguna censura o vas a abordar igual el tema de alguna forma sobre el estallido de lo que ha pasado estos días, pero por tu punto de vista y en base a eso, ¿has sufrido alguna censura tu libreto? Buena pregunta. Hoy, después de la conferencia de prensa, tengo la última reunión, tengo la última reunión con el equipo de producción y todavía no voy a la reunión, así que no te puedo decir, yo pasé mi rutina escrita, en video y hasta el momento mi rutina está 100% aprobada. 100% aprobada. Las modificaciones que ha tenido la rutina las he hecho yo, porque he encontrado que sí tengo que hacer modificaciones para, porque quiero que mi rutina tenga un ritmo como el que tuvo Javier Acontador. Esa es mi, entonces, la velocidad que tengo que tener para que todo resulte bien como también le resultó a Javier y a todos los que han estado con un buen ritmo arriba del escenario. Pero, de censura, créeme, que si me censura lo van a saber. Que si me censura lo van a saber y lo voy a gritar. Ya tú sabes. Próxima pregunta para Paul Vázquez. Hola, Paul. Acá. ¿Dónde? ¿A la izquierda? No, a tu derecha. Derecha. Contra izquierda. A tu derecha. Acá. Hola. Acá, a la contra izquierda. Yesenia de Radio Bio Bio. Bio Bio. La radio. La radio. Paul, te quería preguntar, primero que todo, lo que significa estar en esta noche, que es la noche anglo, ahí como Aaron Fai también, ¿cómo ves el público que va a estar esa noche precisamente? Todos sabemos que te quieren todos, pero igual te genera algún tipo de nervio, algo estar ahí. Y lo segundo, tú vienes acá haciendo como este stand-up comedy, ahí como Paul Vázquez, pero me imagino que también vamos a ver en el escenario al flaco, tienes también para quizás que entre alguien más contigo al escenario, me imagino que no puedes adelantar mucho, pero quizás comentarnos si hay alguna sorpresa también. Ya ven, mucha información para mí, pum. Mira, lo primero fue el público anglo. Ya, primero que todo, yo no tengo público, yo tengo hinchada. Yo tengo hinchada. Y la hinchada que va a haber esa noche sabe hablar inglés, ojo, ojo ahí, sabe hablar inglés. Así es que va a estar maravilloso. El efecto Beloni-Checopete, esa transición resultó y se vio bien, porque fue sorpresa. Tal vez que vean al pol, también va a ser una sorpresa de que vean, no al flaco. Pero el flaco puede tener 30 kilos más, más arrugas, su pelo más blanco, pero la esencia no la ha perdido. Él sigue siendo disperso, es muy, con un déficit atencional, pero gravísimo. Y eso lo sigue haciendo. Y ojo, que yo sigo con el humor blanco. Yo no, del standard comedy, yo no he cruzado la frontera de ocupar palabras que al personaje nunca, nunca se le ha visto decir las palabras que se usan en el standard comedy. ¿Cachai? No lo voy a decir. Siempre son todas las palabras fuertes o las groserías son reemplazadas por tonteritas. Eso. ¿Y la otra? ¿Qué le dirá? ¿Esta va? Ahí. Público, el flaco, y si va a haber invitados o no. Invitados. ¿En el escenario? Esas eran las tres preguntas o no, ¿me equivoco? Sí. Sí, era parte. Ah, ¿que si yo voy a subir más gente al escenario? Sí. Ah, no, el presupuesto no me dio nada. No, mal de presupuesto. Imagínate que todos mis staff son, los audiovisuales son mis hijas. Mis hijas, mi hija que es actriz, mi hija que creció audiovisual y mi otra hija que está estudiando audiovisual. O sea, ¿le gusta esta cuestión de la sesentía? Bien, seguimos con la siguiente pregunta acá en conferencia de prensa con Paul Vázquez. Sí, la chica de Productora 1 que trabajan con nosotros, Marco Fuente que es el que creyó en mí y me fue a buscar y me dijo que se quería ir al Festival de Viña y la hizo. Así que Marco la hiciste. Bandido. Buen equipo. Buen equipo, maravilloso y baratito. Sí, Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Flaco, ¿cómo estás? Me alegro. Bueno, coméntame cómo ha sido este crecimiento de cuando eres chiquitito y vas de payaso con tus hermanitos, después te presentaste en algunas plazas, en algunas esquinas, ¿cierto? En algunos lugares donde había poco público y este crecimiento tan lindo de llegar a ser ovacional en la Quinta Vergara y también ¿qué rescatas de los Dinamita Show del Flaco en equipo a ya hoy estar como Paul Vázquez, perdón, Paul Vázquez, el Flaco? Gracias. Lo de Dinamita Show pasa palabra, ¿ya? Aquí fue un lindo, un lindo nacer profesionalmente, nosotros llegamos al 1926, veníamos ya con una carta que era que eran los videos en VHS, los cementerios palpitos. Después llegar al escenario de la Quinta Vergara fue lo más hermoso que nos pasó, logramos el profesionalismo, que es grande, Dinamita Show es una marca reconocida acá dentro del medio nacional y parte de Argentina también que nos ubican sobre todo en la zona austral de Argentina nos ubican mucho por el contacto que hay entre chilenos y argentinos y el traspaso y el comercio que hay ahí. Trabajar en las calles es lo más lindo que pudo haber porque nosotros a pesar que trabajamos en la calle siempre nos preocupamos de andar con los zapatos lustrados, afeitados, ¿cierto? Y cuando pasábamos nuestro gorro para pasar entre la gente nos preocupábamos de tener más allá de un desodorante, ¿se entiende? Entonces, los de Dinamita Show fue una etapa muy linda en mi vida, creo que crecimos mucho como profesionales y después, bueno, vino la crisis de los Beatles y no nos iba a pasar a nosotros. Bueno, seguimos conversando con Paul Vázquez, otra pregunta para él. Hola. Por acá, Consuelo de Canal 13, ¿qué tal? Consuelo, ¿por qué tal lejos? ¿Cómo que no te pusiste en la playa mejor? Consultarle, bueno, a propósito de este show que dio el día de ayer Ernesto Belón y saber si en esta oportunidad usted también tuvo que modificar parte de lo que va a presentar en su rutina en cuanto a la crisis social que vivimos a partir de octubre y también tomando en cuenta factores como el feminismo que fue justamente lo que le jugó en contra a Belón y en el festival que presentó hace alrededor de un mes a Jenny Quique. Gracias. Se me olvidó todo lo que me dijo. La verdad que hoy de verdad, ¿cuál es la pregunta? Sí, de verdad. Que si usted tuvo que modificar parte de su show a propósito de la crisis social, el feminismo. Sí, pero yo lo... Yo modifiqué pero voluntariamente la rutina. Yo acepté sugerencias, pero yo en la intro de la rutina se mantiene, se mantiene y 100% aprobada mi rutina, pero sí la modifiqué pero voluntariamente porque yo tengo, desde que estoy confirmado para Viña, yo tengo que ir sacando ripio, tengo que ir sacando cosas que si me sirven no me sirven, si es necesario tirarla o no es necesario. Entonces tú vas y cuadrando un show que te dure cuatro horas, ¿cachai? Entonces, ¿te vas a quedar cuatro horas? Sería maravilloso. Eso, pero sí, obviamente he estado que modificar mi rutina en algunas partes, apretarla por un lado, soltarla por otro, entonces ahí es como llevar el auto al taller y verle su afinamiento. Bien, nos vamos entonces con la última pregunta a Paul Vázquez. Paul, acá a tu derecha. Acá. Contra izquierda. Isabel, la molina del diario de las últimas noticias. Paul, dijiste que tú hiciste el libreto. Quiero saber si estás trabajando con algún otro libretista o solamente es tuyo. Bueno, el libreto se creó en mil, no, en el 2015 y he trabajado durante todos estos años, desde el 2015 hasta ahora, ha sufrido una serie de modificaciones que libretistas se han ofrecido, se han ofrecido, pero yo no trabajo porque para tener un libretista tiene que conocerme, tiene que conocer la esencia, tiene que conocernos de años. Entonces, el libretista que nosotros teníamos, el Gino, si no se acuerdan, Gino, un libretista de los Dinamitas, Sarsan Gino, él falleció y de ahí yo no no he vuelto a tener otro libretista, Salas Moya, pero en esta rutina nadie de ellos ha trabajado conmigo, esta rutina la hemos conversado entre la familia, mi staff, mi staff, mi pyme, mi pyme, ¿cierto? el René con el FIFO, quienes nosotros nos juntamos, hacemos taller y vamos arreglando nosotros mismos, vamos preparando nuestra rutina y siempre la ventaja mía es que yo soy un chico de barrio, entonces yo no estoy ajeno a lo que pasa con la juventud, hasta te voy a hacer un chichigán, ¿cachai? entonces estoy siempre al día y no, de verdad por ahora yo no estoy necesitando un libretista, esta es una idea de nosotros que aquí muere, aquí en la Quinta Vergara, entonces el día 29 nos presentamos en autospicio y yo tengo que llegar a autospicio con una rutina y en el tiempo que tuvimos estos cinco días concentrados en la Casa Estudio, estuvimos en el Muez, no me pillaron nunca, ¡cha! y estuvimos ahí trabajando y estuvimos trabajando para la nueva rutina mía que se llama viejo pero no obsoleto. Bueno, muchas gracias a Paul Vázquez entonces por su tiempo, le pedimos que si se puede poner de pie para que los compañeros ahí también puedan seguir fotografiando. Paul, eso sí, las fotografías por acá por el lado izquierdo por un tema del foco, ¿sí? ¿estamos? Puede ser por el lado por acá por el lado izquierdo. Ahí. Ahí vemos entonces a Paul Vázquez quien se fotografía para la prensa con un mensaje claro que tiene relación a lo que está ocurriendo también en nuestro país, en nuestro Chile. Un aplauso para Paul Vázquez que contestó todas las preguntas de la prensa, le deseamos todo el éxito y no nos cabe duda que también será un triunfador de este Viña 2020. Muchas gracias a ustedes también colegas por hacerse presente en esta conferencia de prensa. ¡Gracias!